Así cantaban los cantores, los poetas, los velorios de angelitos, muy bien. Este es el sonido del campo chileno, en el fondo. Y así al aire yo tengo una nota. Esta opinación se llama Por transporte, por orillas. Y voy a cantar una sanjuriana también recopilada por la señora Catrullo. Y así al aire yo tengo una nota. Y así al aire yo tengo una nota. Y así al aire yo tengo una nota. Y me acuerdo, y me acuerdo, y me acuerdo, santo bendito, guantaste, guantaste, guantaste y quebrado. San Pedro, San Pedro, San Pedro estaban conmigo. Y así al aire yo tengo una nota. 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 Gracias por ver el video.